Hoy voy en camino a Just Rustic para reunirme con Levi y Matt de Paramount Construction. Son lo mejor y están dispuestos a ayudarnos en todo lo que puedan. Vamos a hacer algo para Morgan Lanes. ¿Cómo están, chicos? Hola, Dave. ¿Qué están haciendo? Sabía que ya estaban trabajando en esto. Tenemos que fabricar unos juegos. Son cuatro consecutivos, pero le daré el mando a Jason. Nos ha ayudado mucho con los elementos de madera aquí en Fort Morgan. Y hoy vamos a empezar a armar una mesa. Me encanta que usemos cedro, porque es hermoso y duradero. Va a quedar hermoso, sobre todo cuando terminemos el acabado exterior. Primero, tenemos que aplanar esta cosa. ¿Quieres encender la máquina? Claro. Esta mesa va a ser el punto focal de este espacio. Va a tener un marco de acero. Pondremos columpios alrededor. Y esta mesa estará justo al medio. Mi familia de siete personas podría sentarse aquí. A mis hijos le encantaría. Y es muy importante crear mesas, juegos y áreas para sentarse donde la gente pueda venir a pasar un rato de entretención. Miren eso. Sí. El boliche va a ganar hoy. Muy bien, eso es. Ahora los bolos nuevamente es de Gold Crown Lanes. Creo que va a ser un lugar para los jóvenes, los mayores, las familias, los solteros y todos. La gente va a venir a este boliche, incluso si no juegan. Oh, sí. Se ve muy bien. ¿Cómo están? Está increíble. Es asombroso. Me gusta el mural. Sí, es asombroso. ¿Cierto? Me encanta. Es muy nostálgico. Y ahora el letrero exterior combina con todo lo que hay adentro. Sí. Oh, sí. Sí. Y combina con el letrero antiguo. Sí. Sí. ¿Se ve bien? Hay muchos lugares para venir a disfrutar. Se ve increíble. Sí, me gusta cómo combinaron todo con los muebles antiguos. Mantuvieron el estilo. Sí, tenemos juegos, hay áreas para sentarse. Queríamos que todo fuera interactivo y divertido. Eso es lo que buscábamos, atraer a la gente a pasar el rato. No tienes que venir necesariamente a jugar. Puedes venir aquí a leer un libro o a jugar un par de veces. Y al final de todo, la gente viene a disfrutar. Y eso es lo que buscábamos para este espacio exterior. Definitivamente me encanta esta mesa. Esta cosa es asombrosa. Todos se van a pelear por sentarse en esta mesa. Oh, sí. ¿Y qué mejor lugar para comer uno de los sándwiches de pollo de Tarnel? Sin duda. No se muevan de ahí. Hay una sorpresa más. Vamos. Miren eso. Aquí es donde ustedes saltan. Y vienen aquí muy felices. Creo que va a cambiar todo el juego en este espacio. Sí. Porque la gente puede pedir lo que quiera, comer y beber y pasar el rato. Y así no tienen que dar toda la vuelta. Sí. Esto es lo que buscábamos. Y cuando compramos el lugar, queríamos hacer algo como esto. Claro. Y ustedes lo hicieron. Es asombroso. Estoy muy entusiasmado por esto. Sí. Le pedimos a un artista local llamado Dan que creara una obra e hizo esto con materiales reciclados. Es muy inesperado, es único y sin duda es inigualable. Sí. Y se ve bien. Hicieron un buen trabajo. Increíble. La gente va a parar aquí todo el tiempo para tomarse fotos con esto. Será uno de esos lugares para las redes sociales. La gente va a pasar y va a querer tomar fotos. Al final, esto era lo que queríamos lograr para expandir su negocio, su marca y el impacto que pueden tener en Fort Morgan. Creo que lo lograron. La gente olvidó que este boliche estaba aquí porque llevaba demasiado tiempo. Y ahora que tiene una nueva vida, van a pasar y van a decir algo como... Eso vamos a verlo. Oh, sí, vamos a ver ese boliche nuevo. Y va a ser muy bueno. De acuerdo, sándwich de pollo frito, ¿quién quiere? Va a ser ese lugar para pasar un buen rato. Muy cómodo y acogedor. Es fantástico. No, 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 no.